El estudio realizado por los docentes de la Facultad de Salud Pública mostró que entre el 2004 y el 2017 alrededor de 3.000 personas quedaron con una discapacidad después de haber padecido un incidente vial, pero el estudio también mostró que el subregistro actualmente podría ser hasta del 70%, por lo tanto se podrían hablar hasta de 8.000 casos. El subregistro es muestra del poco seguimiento que se tienen de las personas que tienen una discapacidad por un incidente vial, por eso desde 2017 las EPS son las encargadas de validar y acreditar la discapacidad, lo que ha permitido atacar el subregistro. Manrique, Popular y Aranjuez son las comunas con mayor registro de discapacidad en Medellín. Los porcentajes o las frecuencias más altas son discapacidades del movimiento, también encontramos discapacidades cognitivas o algún tipo de discapacidades sensoriales que son las más frecuentes. Cientos de personas hoy tienen que cargar con las secuelas que les dejaron las imprudencias viales, que casi les cobra la vida. Yo sentía que caía al piso, viendo negro y me arrastraba al carro, me arrastraba llorando vueltas, vueltas y vueltas debajo del carro y sin saber qué pasaba. Como si hubiese sido ayer, Jorge recuerda todos los días ese 21 de octubre de 2016 a las 9 de la mañana, cuando se movilizaba por la vía Barbosa-Medellín, donde casi pierde la vida al ser arrollado por el conductor de un camión. Al parecer, un celular habría sido el causante de la pesadilla más grande que ha tenido que padecer Jorge. Es que me entró una llamada a la empresa, o sea, contestó el teléfono. Ese fue el error, la llamada más cara al mundo. Al llegar al hospital, Jorge debió someterse a cuatro cirugías y 100 puntos en su cara, pues presentaba varias fracturas, aunque su ojo era el que corría mayor peligro. El ojo estaba pues en buenas condiciones, pero había que intervenir para poder sacarme una astilla de mis propios huesos que me estaba chuzando el ojo. Afortunadamente lo logramos salvar. Jorge, ¿y qué crees que fue lo que te salvó la vida ese día? El casco. ¿Por qué? Porque fue el que absorbió el impacto de ese gran golpe contra el piso y el carro. Hoy, después de someterse a cirugías en su clavícula, bloqueo de columna y reconstrucción de los huesos de la cabeza, Jorge agradece haber quedado vivo para contar su historia, pero también tiene secuelas como no poder cerrar bien su ojo y no poder cargar más de cuatro kilos con su mano izquierda, que le recuerdan lo valiosa que es la vida.